Las adicciones al alcohol en Aguascalientes se ubican entre los primeros lugares en el país, según la Encuesta Nacional de Adicciones a la Droga, Alcohol y Tabaco. Es una ciudad muy grande, sí lo considero muy malo porque lo que es Jalisco y otros lugares donde se mueve más el tequila, todo eso es el alcohol, es muy bajo desde ese nivel y aquí como que no lo reconocen, que es muy dañino. Cientos de jóvenes se encuentran afectados en su adicción. Hay lugares donde venden bebidas embriagantes y desde muy temprano los estudiantes están consumiendo. ¿Y eso regularmente cada cuándo se ve? No, pues yo lo he visto muy seguido, empezando desde el martes toda la semana, están desde muy temprano, créanme. ¿Son bebidas alcohólicas? Sí, bebidas alcohólicas. Oye, consideras tú que es un error el empezar la adicción desde muy jóvenes? Híjole, pues el error es empezarla. Yo sé que es lo que creo, el error es empezarla. Aguasquenes ocupan los primeros lugares a nivel nacional en alcoholismo. ¿Qué te parece? Esta situación surge entre otras causas, por la venta de bebidas embriagantes sin límite. Porque la venta de cerveza es desmedida y en cualquier lugar ya en la feria venden cerveza. Ante esta situación la adicción ya no respeta género. Pues siendo joven se te hace fácil como que, o sea, tomar alcohol, pero bueno, en el caso mío, pues yo siento que necesita alcohol para divertirse, o sea, la diversión está en uno, no en el alcohol. Con el tiempo el consumo de alcohol empieza a producir severos daños al organismo. Sí, obviamente cerebro, corazón, todo se daña, pero lo principal es el hígado, quien es el que lo filtra para la sangre. Según la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco, del 2016 al 2017, Aguascalientes ocupó el primer lugar nacional de consumo per cápita de alcohol. Un aguascalientense consume en promedio 8 litros de alcohol cada año, casi el doble de la media nacional de 4.8 litros. Le siguen los habitantes de Jalisco y Nuevo León, con 7.9 y 7.4 litros respectivamente. Con imágenes de Juan Gutiérrez Paninformativo, Jesús Peralta Medina.